Yosimar reapareció después de varias lunas y reveló que ya inició los trámites de divorcio con la cubana Yadira Cárdenas. Sí, son cosas que teníamos que pasar como todo ser humano. Cometemos errores, no cometemos y cometemos. Cometemos errores, no cometemos y cometemos. A veces hacemos cosas lindas, como a veces nos caemos, pero es parte de la vida. El quedar libre, llegará pronto el anillo para su pareja María Fézaldaña. ¿El anillo para cuándo? Después que me divorcio, que va a haber hartos anillos. Quiero ver ese DNI. No, no te preocupes, tranquila, eso va a estar ahí. En las últimas semanas se especula sobre un supuesto embarazo de su pareja. Estará en camino un nuevo integrante en la familia. ¿Vas a ser papá o no? No. No, no, aún no, todavía no. Si Dios quiere, nos da la bendición, bienvenido sea, pero por el momento no. Tenemos prioridades muy grandes que realizar. Estamos en un país que no es de nosotros. Difícil además. Sí, y tenemos muchos proyectos que realizar, así que... Estamos enfocados en nuestros proyectos. Estamos enfocados en nuestros proyectos.